Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Buenas noches, amables televidentes. Reciban todos un cordial saludo y sean todos bienvenidos a la más completa información aquí en Telenoticias, para estar bien informados. Quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión, y aquellos que están atentos al Facebook de Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es miércoles 20 de febrero del año 2019. Los invito a ver a continuación nuestros titulares. La ruta Telenoticias visitó el municipio de San Juan de Betulia. Encontró que sus habitantes llevan meses sin agua. En Macaján, corregimiento del municipio de Toluviejo, un hombre perdió la vida mientras cumplía con su deber. Se le vino encima un árbol que cortaba con una motosierra. Taxistas en Cincelejo retienen por más de tres horas a un conductor del aplicativo Eindriver, por considerar que es un transporte ilegal que está acabando con el gremio. La Superintendencia Nacional de Salud revocó la autorización de funcionamiento de Compacor, luego de encontrar serios problemas de corrupción. En Salud Telenoticias aprenda cómo cuidar de su salud visual. Y en Deportes, cinco ligas podrían quedar por fuera de participar de los Juegos Deportivos Nacionales porque aún no cuentan con el reconocimiento oficial de Coldeportes. Telenoticias para estar bien informado. Damos inicio a nuestra emisión central con la ruta Telenoticias que hoy estuvo en el municipio de San Juan de Betulia. Allí los habitantes de esa localidad se quejan por el mal servicio de agua potable. Veamos. San Juan de Betulia no ha dejado de sufrir por la falta de un buen servicio de agua potable las 24 horas del día. Algo que para muchos suena ilógico, pero para los betulianos es una realidad. La empresa de agua potable nunca ha podido prestar un servicio de agua óptimo y el líquido que llega a los hogares es sectorizado, lo que quiere decir que mientras unos barrios disfrutan por dos o tres días, otros deben esperar hasta dos semanas para poder recibir el servicio en sus casas. La situación más crítica se presenta en las zonas corregimentales en donde esa comunidad desea que el agua llegue como debe ser. Hoy la ruta Telenoticias visitó el municipio de San Juan de Betulia, donde los habitantes de esta localidad expresaron algunas de las problemáticas que los aqueja durante muchos años. Una de ellas es el agua y el abigueato es el dolor de cabeza de los betulianos. Pozos que están en la carretera están llenitos para los animales y para el consumo humano de nosotros nada. Viene cada mes, cada dos meses. ¿Qué le pide usted al alcalde? El alcalde Julio Díaz le pedimos, como es mi compadre, que se haga frente a la problemática, porque somos humanos. Pero que va este, es muy frecuente, siempre viene y todo. ¿Qué le pide a la empresa que mejore el servicio que le da el agua acá? Sí, que lo mejoren. Claro, para que no sufra tanto uno del agua. No veo yo. Hay sectores en que demora mucho más el servicio. Sí, claro, claro. Por ahí por donde vivimos, muy poco llega, demora 10, 15 días para llegar. La parte más alta, aquí el centro, que son partes altas, demora 8 días, pero sí le llega, sí le llega, como cuando ya los barrios bajos, ya llena a todo el mundo, ya llega al centro. Este ha sido el dolor de cabeza de los betulianos que han visto de que han pasado varias administraciones municipales sin entregarle una solución oportuna a esta problemática. Telenoticias para estar bien informado. 6.33 minutos. En una crisis ambiental se han convertido los basureros a cielo abierto en las zonas corregimentales del municipio de San Juan de Betulia. Aquí, en el corregimiento de Albania, uno de los corregimientos más importantes del municipio de San Juan de Betulia, los habitantes de esta localidad se quejan por la problemática de basura que hace más de dos años los aqueja y que no encuentra solución debido a que la administración municipal no le ha dado una respuesta oportuna a esta problemática. Los botaderos de basura a cielo abierto siguen siendo un grave problema en la mayoría de los municipios del departamento de Sucre. El municipio de San Juan de Betulia no es ajeno a esta problemática que especialmente afecta a las zonas corregimentales. Precisamente el corregimiento de Albania es uno de los más afectados por esta denominada crisis ambiental. Moradores de esta zona corregimental expresaron que se encuentran abandonados por la administración municipal y la empresa contratista que presta el servicio de aseo en esa localidad. En la basura hace como dos años que no viene el camión por acá. Ahí la tiran aquí cuando hay una motoria así que traen, eso se está viendo mal. Eso aquí cuando llueve la corriente esa se mantiene, esa agua ahí como una pudición. Los olores, hay animales muertos, miren cómo está bien todo eso. Entonces ya eso, el alcalde que venga, que tome asuntos con un... Acá se haga responsable. Porque para eso se eligió la alcaldía, para que ellos hagan por el pueblo. Bueno, principalmente que los contratos de recolección pues se hagan más continuos, que no dejen de mucho tiempo de uno con otro, que las cosas se den pues periódicamente, si vamos a entender, y que la misma comunidad, porque la comunidad también ponga de su parte en no crear tantos basureros vacíos abiertos, porque en realidad es una problemática que a nosotros mismos nos afecta. Esta problemática ambiental está sustentada por la falta de conciencia ciudadana y la falta de autoridad de los alcaldes, pues es responsabilidad de ellos mantener un buen ambiente sano. Telenoticia para estar bien informado. Continuamos con las informaciones. Un llamado de atención a las autoridades competentes, hacen los habitantes del corregimiento de Albania, tras los malos olores que emanan del alcantarillado de esa localidad. En Albania, uno de los corregimientos más importantes de San Juan de Betulia, desde días anteriores los habitantes del barrio Los Cerezos, están afectados por los malos olores, plagas y mosquitos, que emanan de las aguas hervidas de la red de alcantarillado, que se encuentran colapsadas en este sector. Además, sostienen que las corrientes de agua pasan por los barrios Calle Roja y El Diamante, los cuales también están afectados. Según las personas que hacen esta denuncia, dicen que las aguas no llegan a su disposición final. Asimismo, por la falta de mantenimiento y buen uso de red por algunos habitantes de la comunidad, la problemática se ha presentado. Eso de tarde, cuando la brisa empieza a pegar acá, es insoportable lo de allá en las casas. Para los niños y para uno también, como hay gente también adulta y bueno, usted sabe que eso acarrea problemas en la salud y todo eso. Soy la más afectada porque mi casa se negó debido a esas aguas. Y debido a esas aguas tuvimos que quitarle la tapa al mannol, porque mi casa estaba llena de agua y yo me tuve que trasladar para una hermana. Duré 15 días por allá, porque hasta me enfermé, debía respiratorio porque yo sufro de asma. Entonces, ese olor me perjudicaba a mí. Yo soy la más afectada de ahí. ¿Qué le pide a las autoridades para que le den? Bueno, yo le pido a las autoridades, por favor, que se pongan la mano en el pecho, que nosotros somos seres humanos, como somos todos, que nos arreglen este problema. Esto no es el mannol, sino la tubería que está dañada allá. Cambiar la tubería. No solamente los malos olores que afectan a los habitantes del barrio Los Cerezos, del corrimiento de Albania, ha sido el dolor de cabeza para ellos. También, esta es la única vía de acceso donde los niños pueden transitar y pueden comunicarse hacia la institución educativa agropecuaria de este corregimiento. Los denunciantes dicen que la situación del alcantarillado nace desde su construcción hace unos 15 años aproximadamente. Otras personas aseguran que hay porquerizas conectadas a la red de alcantarillado, lo que es totalmente prohibido. Telenoticias para estar bien informado. 6.38 minutos, televidentes. Vamos a una recomendación comercial. Ya regresamos. Mucha atención que llegó el gran remate total a Muebles Pereira. Todos los juegos de sala, comedores, alcobas, colchones, accesorios, con el 30% de descuento, pagos en efectivo. Ven y aprovecha esta única oportunidad hasta el 5 de marzo. Gran remate total de Muebles Pereira. Les informo a todos nuestros televidentes de los 26 municipios que conforman el Departamento de Sucre que si usted desea que la Ruta Telenoticias visite su municipio, contáctenos a través de nuestro WhatsApp 301-504-1735 o escribirnos a través del chat de Facebook Telenoticias Canal 12. En otras informaciones, televidentes, un lamentable caso ocurrió en Macaján, Corregimiento de Toluviejo. Allí un hombre cortaba un frondoso árbol y se le vino encima, causándole la muerte de forma instantánea. Dicen que la muerte está detrás de la oreja. Y parece que sí, porque en Macaján, Corregimiento de Toluviejo, un hombre cortaba un árbol con una motosierra y en cuestión de segundos, este se le vino encima y lo mató al instante. El hecho ocurrió en la finca Manchuri, localizada en el corregimiento antes mencionado. La víctima es Hane Zahir Paternina Clemente. Se dice que al cortar el árbol, al parecer le cayó un bloque de madera y lo desnucó. Esto le produjo la muerte en el lugar de los hechos. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de la inspección judicial al cadáver. Fue llevado hasta Medicina Legal en Tolú. Trenoticias para estar bien informado. Mucha atención que en el barrio La Palma, un delincuente le robó a una ciudadana. Lo que no se esperaba el ladrón es que la comunidad le estaba echando el ojo. Pues bien, lo detuvieron y lo golpearon. Por el delito de hurto fue capturado Yair Contreras Contreras, de 22 años. Este hombre había amenazado con arma blanca a una vecina del barrio La Palma y la despojó de sus pertenencias, entre ellas un celular de alta gama, sus documentos, una sombrilla y 56 mil pesos en efectivo. Lo que no se esperaba este hombre es que cuando intentaba escapar por la carrera 24F con calle 11A, lo detuvo la comunidad que le dio un escarmiento. Fue insultado y golpeado. Luego fue entregado a la policía que lo llevó a un centro asistencial para que lo curaran y va a estar deconducido a la URI de la Fiscalía. Trenoticias para estar bien informado. En otras informaciones, los taxistas manifiestan que ya no pueden más con el transporte ilegal en Cincelejo, razón por la cual están luchando contra el nuevo aplicativo que funciona en la ciudad. Un grave conflicto se presentó en la noche de este pasado 19 de febrero, cuando un grupo de 40 taxistas quisieron ponerle una trampa a uno de los vehículos que trabajaba con el aplicativo Andriver. Los taxistas pidieron el vehículo y cuando llegó lo cerraron y lo retuvieron hasta que no llegara el capitán de tránsito de la policía, Rommel Contreras, y le impusiera una multa. Asimismo, un castigo ejemplar. Estamos en este momento aquí nuevamente en Cincelejo, Sucre. En el procedimiento que estamos esperando que sea de parte de los policías de tránsito de Cincelejo para efectos de la inmovilización de un vehículo, que vemos la placa aquí con la aplicación Andriver. Está el usuario del vehículo, el cual es evidencia, está en la aplicación a la hora, está el sitio y está la placa y el conductor a quien se le pidió el servicio. Entonces, aquí nosotros lo que estamos solicitándole muy amablemente a la policía y a la policía de tránsito, que siempre nos han apoyado y que siempre han apoyado en este país por la legalidad, que nunca han patrocinado la ilegalidad, porque no se debe patrocinar, porque sería un prevaricato. Entonces, nosotros estamos solicitando que el procedimiento se haga como tal. ¿Cuál es el procedimiento? El comparendo al conductor del vehículo, la inmovilización al vehículo, su cancelación de la licencia por primer mes de seis meses y si ya fue por segunda vez, tendrá que ser por 25 años la cancelación de la licencia por transporte informal simple y llanamente. Los taxistas de Cincelejo han visto en los aplicativos de Andriver y Uber un perjuicio para el transporte público, razón por la cual tomaron la decisión de retener el vehículo hasta la una de la mañana en el horario que se acercó el capitán Rommel Contreras y llegó la grúa. Sin embargo, las autoridades les piden a los taxistas no tomar las vías de violencia y retención en este tipo de procedimientos. Asimismo, se van a tomar medidas para combatir este tipo de aplicativos ilegales. Telenoticias para estar bien informado. 6.43. Anoche, a eso de las 8, un juez envió a la cárcel La Vega a Francisco Bustamante por pegarle a una dragoneante del INPEC. Juan Francisco Bustamante Prieto fue enviado a la cárcel La Vega de Cincelejo por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Bustamante le pegaba a su compañera sentimental, que es una dragoneante del INPEC en Sucre. Según la fiscalía, la mujer estaba en casa de una amiga en el barrio Villacati de Cincelejo, contándole el calvario que le hacía vivir Bustamante, cuando de repente llegó este y le dio varias cachetadas, la tiró al suelo y la pateó. No contento con eso, partió una botella y la amenazó. En la audiencia de imputación de cargos, trascendió que en una ocasión, Bustamante Prieto la encerró en una habitación y por dos horas la arrodilló en el piso. Todo sería por un chip de un celular de él que ella tenía. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros televidentes de Morroa, Corozal y los diferentes barrios de la ciudad de Cincelejo que están atentos a telenoticias. Mucha atención que el GOES de la policía, en un operativo en el barrio Cielo Azul de Cincelejo, desmanteló un expendio de estupefacientes. En el hecho, no hubo capturas. Por orden de la Fiscalía 138, especializada de Montería, Córdoba, el GOES de la Policía de Sucre se incautó de una vivienda en el barrio Cielo Azul, zona norte de Cincelejo, 20 gramos de marihuana, 5 kilos de base de coca, 500 gramos de cocaína y 1 millón 250 mil pesos, al parecer producto de la venda de estupefacientes. Según la policía judicial, la vivienda donde se encontró la droga es de propiedad de un familiar de Javier Pérez Vidal, alias El Lobo, capturado por la policía y enviado a la cárcel La Vega. En este operativo, no hubo capturas. Lo incautado fue llevado a la autoridad competente. Telenoticias para estar bien informado. En un video quedó evidenciado la intolerancia entre dos jóvenes cincelejanos que se pelean con machete por una deuda. Veamos. Otro acto de intolerancia se presentó en el barrio Paraíso, Puerta Roja, en el municipio de Cincelejo, después de que dos jóvenes en horas de la tarde se retaran a pelear con objetos contundentes, al parecer por una deuda de 5 mil pesos. Uno de los hombres es identificado como Jesús David, quien después de haberse calmado la pelea en la tarde, buscó al deudor para volverlo a increpar en la noche. Trató de herirlo sin importar las súplicas de su madre, quien de rodillas le pidió que ya no buscara más pelea. Pero el joven, cegado por la rabia, empezó a tirar piedras e insultar al deudor. Al parecer su mamá logró calmarlo. Las autoridades buscan a los dos hombres que alteraron la tranquilidad de la comunidad y pusieron en peligro la integridad física de la población. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, dos noticias. Un motociclista perdió el control de su vehículo y se accidentó en la vía entre Cincelejo y Tolubiejo, cerca del corregimiento Las Majaguas. Y en el barrio Camilo Torres, una señora fue atropellada por una motocicleta. Los accidentes de tránsito no se detienen. Ayer se conoció el caso de un joven motociclista que al parecer por movilizarse en exceso de velocidad perdió el control de su vehículo y se accidentó de forma violenta. No se pudo establecer su identidad. El hecho ocurrió en la vía que del corregimiento Las Majaguas conduce a la parte urbana de Tolubiejo. Por otro lado, en la carrera 9, vía principal del barrio Camilo Torres de Cincelejo, una motocicleta conducida en exceso de velocidad atropelló a la señora Adolfina Garcés, de 85 años. Se dice que la adulta mayor compraba en una tienda y de regreso a casa, al cruzar la calle, fue impactada por el vehículo. Adolfina resultó con un fuerte golpe en la cabeza. Fue llevada a la clínica María Reina. Trenoticias para estar bien informado. 6.48, televidentes, atentos a la siguiente nota. En Atlantis Constructora tenemos un lugar reservado para ti en los sectores de mayor reconocimiento urbanístico de la ciudad de Cincelejo. En el tradicional barrio Las Margaritas. Te presentamos la unidad residencial Bello Horizonte, apartamento de 58 metros cuadrados, espacio confortable, cómodas habitaciones, espacios deportivos, amplias zonas verdes. Construimos la urbanización Punta del Este, confortable escasa desde 113 metros cuadrados, en dos niveles con diseños contemporáneos. En Atlantis Constructora Limitada damos vida a tus sueños. Construye Atlantis Constructora, comercializa Atlantis Inmobiliaria. Aplica subsidio de vivienda. Televidentes, les recuerdo que si usted desea que la ruta a Telenoticias llegue a su municipio, contáctenos a través de nuestro WhatsApp 301-504-1735 o a través del chat de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. El grupo de periodistas de Canal 12 y Telenoticias estarán listos, prestos, para ir en la ruta a Telenoticias hasta su municipio. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Para las familias extrovertidas, las clásicas y las modernas. Para todas las familias colombianas, más entretenimiento HD. Disfrútalo con Claro TV Satellitar. Llévala con Claro Multiplay, llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra, tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. El Centro Educativo Pedagógico del Norte le ofrece a los líderes del mañana una formación integral y bilingüe. Además, refuerzos y cursos de inglés. Deje la formación integral de sus hijos en nuestras manos. Desde párvulo hasta la básica primaria. Contáctenos al 2811-456 o al 302-411-6127 o en nuestra sede en el barrio Florencia, frente al Parque de la Paz, Centro Educativo Pedagógico del Norte. Aquí estudian los líderes del mañana. Tu vehículo merece que lo consientan. Llévalo a la Serviteca Servicio Automotriz. Equipos de última tecnología y alta precisión. Alineación y balanceo. Montaje de llantas. Cambio de aceite. Sincronización. Mecánica general. Servicio de escáner. Suspensión. Frenos. Contamos con personal altamente calificado. Estamos en la Avenida Sin Celejito, al lado de Autolujos. La Serviteca. Servicio Automotriz. Para las familias extrovertidas, las clásicas y las modernas. Para todas las familias colombianas, más entretenimiento HD. Disfrútalo con Claro TV Satellitar. Llévala con Claro Multiplay. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Estudia en la Corporación Los Alpes tu solución ya. Por experiencia, aprendimos del pasado para estar en tu presente a un mejor nivel. Con innovación tecnológica y excelente equipo de trabajo. Te esperamos en nuestra nueva sede. En la Institución Educativa Pedagógico de Venecia, en el Barrio Florencia. Contamos con aulas con aire acondicionado. Sillas ergonómicas. Zona tranquila y segura para tu mayor comodidad. Matrículas e inscripciones abiertas. Los cuadernos, útiles escolares y bolsos los encuentras en La Galaxia. A precios de locura. No busques más. La Galaxia tiene todo para su hogar y para un feliz regreso a clase. En La Galaxia llevas más por menos. La Galaxia al lado del Teatro Municipal. Porque somos los primeros y somos los mejores. Con experiencia y calidad para enseñar. Porque somos tu futuro. Toma tu mejor decisión. Con Ceproden alcanza tus metas y tus sueños hoy. Ceproden. Ceproden. Te prepara y te capacita. Ceproden. Es tu futuro, tu mejor decisión. Ceproden. Es tu aventana, el sueño de tu vida. Ceproden. Es tu futuro, tu mejor decisión. Las mejores arepas las encuentras en Arepas de la Sabana. Los martes y jueves por compra de dos arepas llevas la tercera gratis. En Cincelejo frente a la iguana y en Corozal frente a la Fuente Luminosa. La alegría de volver a clases se vive en La Cascada. En La Cascada, uniformes, calzado, bolsos, textos y útiles escolares. Ven a la gran feria escolar de La Cascada y regresa feliz a clases. Soy Oralita en Oral King Club. La ortodoncia Magla Fono Biología te permite obtener resultados confiables, rápidos y efectivos. Esa es Oralita cuando se llama te pilla los dientes. Gracias Oralita por enseñarme cómo cepillarme los dientes y no tener pañes. Oral Clinic Plus. A Panamá Plaza llegó toda la moda para el regreso a clases. Camisas, jean, pantalón clásico colegial, licras, morrales, medias y todo el calzado con la mayor comodidad para ir al colegio. Estamos en la calle 22, cerca del Teatro Municipal, Panamá Plaza. No pienses dos veces, enrolles a toda tu familia aquí. Chicos como nosotros, vivimos en una aventura olvidada. El Instituto de Inglés Capacitar te ofrece Inglés Conversacional, Inglés Infantil, Inglés Virtual con clases en vivo y todo en inglés. También te ofrecemos cursos de francés. Capacitar English Institute. Porque tú lo pediste, vuelve la Corraleja Millonaria de Supergiros en Sucre, del 1 de enero al 28 de febrero. Gran sorteo, 2 de marzo. Gana espectaculares premios, porque si te gustó antes, ahora mucho más. Encuentra la Corraleja Millonaria en todos los puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Guasar. En Cincelejo, en una zona con gran dinamismo, tu sueño de vivienda propia se hace realidad. Conjunto Cerrado Las Trinitarias, un proyecto bis de lujo con piscina, parque infantil, locales comerciales, gimnasio, salón social, ludoteca, circuito de trote. Con una gran ubicación en la Avenida Troncal de Occidente, contiguo a la Institución Educativa Simón Araujo. Un proyecto más con el sello de Experiencia y Calidad de Isaac y Durán. Rancheros, comidas rápidas, famosos desde 1987. Te ofrece los mejores desgranados de Cincelejo, picadas, mistas, hamburguesas. Todo con el sabor característico ranchero y gourmet a los mejores precios. Estamos ubicados frente al parque principal Las Margaritas. Asados Pollos Pombo, 40 años de tradición familiar. Platos típicos, carnes, pescados, sopas, arroces, super combos y el tradicional pollo asado. El mejor de la ciudad. Avenida Las Peñitas en Cincelejo. Domicilios 310-361-4256-282-0103. Pollos, asados Pombo, tradición familiar. Un sitio fácil de encontrar, difícil de olvidar. Visítanos en Facebook, asadospollospombo e Instagram, arroba asadospollospombo. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. 6.57 minutos. Televidentes, continuamos con la más completa información. Aquí en Telenoticias, en vivo, para estar bien informados. Tenemos un servicio social. El taxista José Hernández Galván fue atracado esta mañana en el sector de las terminales del municipio de Cincelejo. Los delincuentes se le llevaron la billetera con todos sus documentos. Entre ellos, la cédula y licencia de conducción. Además, 300 mil pesos y un celular de alta gama. Por favor, si alguien encuentra sus documentos, hacerlos llegar hasta Canal 12 o llamar al número de celular 304530817. Hay excelente gratificación. Continuando con las noticias, en la capilla del comando de la policía del padre Martín Argumedo, oficializó una misa por el alma de los 22 policías que murieron en cumplimiento de su deber. El verde oliva de la policía ha sido degradado por tanta violencia que ha arrebatado la vida de 22 uniformados que murieron para salvaguardar la vida de los ciudadanos en el departamento de Sucre. Por esta razón, se ofició una eucaristía esta mañana en el comando central de la policía donde asistieron familiares y compañeros de los héroes de la patria que ahora acompañan al Todopoderoso en el cielo. Tiene noticias para estar bien informado. Mucha atención que la Superintendencia de Salud revocó el permiso de funcionamiento de Confacor en Cincelejo y en otros 74 municipios donde opera. El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció la revocatoria total de la autorización de funcionamiento del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Confacor. La entidad de vigilancia tomó esta decisión luego de encontrar serios problemas de corrupción en Confacor. La EPS al parecer giraba los recursos del llamado cartel de la hemofilia y el cartel del síndrome de Down. Asimismo, utilizaban los recursos públicos en patrocinios de eventos deportivos y reinados. Sí, es la resolución 299 del 31 de enero del 2019 emitida por la Supersalud donde se inhabilita a Confacor para que siga prestando los servicios. Sin embargo, hasta fecha 31 de marzo ellos tienen plazo para seguir prestando atención en los servicios de salud y de esa manera también hacer los respectivos traslados a las otras EPS donde pueden ser atendidos los usuarios. Desde aquí, desde la personería municipal, vamos a estar pendientes, vamos a seguir haciendo el acompañamiento respectivo a cualquier usuario que venga a requerirnos acá al respecto y vamos a prestar la atención requerida y la asesoría necesaria que ellos requieran en cuanto al trámite que se vaya presentando ya para que deje de prestar los servicios Confacor. Se espera que a partir del próximo 1 de abril los más de 500.000 usuarios de los 74 municipios sean trasladados a la nueva EPS, a Cajacopi, a CoopSalud y a Mutualcer. Estas entidades, por su parte, tendrán que garantizar de inmediato el servicio de salud a los usuarios. Sin embargo, la personería va a estar presente en este proceso. En caso de que se presente cualquier eventualidad en el traslado. Telenoticias para estar bien informado. La empresa Supergiros en el departamento de Sucre se ha caracterizado por apoyar la cultura de nuestra región y todo el Caribe, a tal punto que celebró el cumpleaños de su gerente con motivo de carnaval. La empresa Supergiros en el departamento de Sucre se ha consolidado como una gran exponente de la cultura y el folclor de nuestra tierra y el Caribe colombiano, pues ayer en la celebración del cumpleaños de su gerente, Walter Aldana, demostraron una vez más el amor y el cariño que Supergiros siente por nuestra región. Bueno, no, primero que todo agradeciendo a Dios, pues, y muy agradecido por la empresa, los funcionarios de la compañía que han decidido hacerme esta celebración, un acto muy bonito, la verdad, pues, me sorprendieron, muy agradable, estilo como carnaval de Barranquilla, y hasta el momento estamos pasando una fiesta o una tarde muy agradable. Gracias a todos. Motivos de carnavales, corralejas, música caribe, gastronomía, alegría y mucho sabor, hicieron parte de este evento en el que reunieron empleados y directivos, que tienen muy en claro la importancia de un buen clima organizacional, resaltando así la parte humana de la empresa. Sí, claro, para nosotros es un tema cultural que se ha ido, pues, arraigando dentro de nosotros. Nosotros somos, pues, como dice de afuera, ¿sí?, del valle propiamente. Ya llevamos cinco años acá en esta linda tierra que nos ha acogido, ¿sí?, muy agradable, y nos hemos ido, pues, como metiendo dentro del tema cultural, y para nosotros es muy grato, pues, contar con participaciones como las de Sincerejo, la fiesta del 20 de enero, el tema de las fiestas de Cartagena, el carnaval de Barranquilla, entonces cada año nosotros vamos subometiendo dentro de la organización y vamos participando en estos eventos a través de nuestros aliados y colaboradores. Vuelvo y repito, para mí es muy grato, pues, estar presente, que me estén celebrando mis cumpleaños con motivo de carnaval. Supergiros y su incursión en la cultura azucreña hacen vivir a propios y visitantes una experiencia muy grata al disfrutar de sus servicios. Estando cada vez más cerca en los diferentes municipios del departamento, continúan demostrando su cariño por nuestro folclor. Telenoticias para estar bien informado. Siete, tres minutos. Hoy en Salud Telenoticias tendremos al oftalmólogo Nicolás Torregrosa, quien nos enseñará cómo cuidar la salud visual. El uso prolongado de equipos tecnológicos puede afectar significativamente nuestra salud visual, debido a que estos irradian una luz que, según el médico oftalmólogo Nicolás Torregrosa, quema la retina a largo plazo, por lo que no se debe abusar en el uso de estos dispositivos. La retina es la capa más sensible, más interna y más delicada de nuestros ojitos, la cual va pegada al cerebro a través del nervio óptico. ¿Cómo podemos tratar de cuidar o evitar de que estos equipos electrónicos dañen nuestra retina o dañen nuestros ojos? La idea de esto es tratar de usar unos filtros especiales que vienen incorporados en los lentes o en las gafas para que lo que emite o lo que irradia estos equipos electrónicos no llegue directamente a la retina y estos filtros los retengan como tal. De igual forma, el uso excesivo de los equipos tecnológicos, según el especialista, produce trastornos visuales. Aparte de eso, estos equipos electrónicos ocasionan trastornos visuales, aparte de eso, problemas de sueño y también tenemos el famoso ojo seco, que es cuando nuestros ojos no producen la gran cantidad de lágrimas adecuadas para lubricar la córnea. La concentración es tan alta que pasamos horas en estos equipos electrónicos y nuestros ojos no parpadean adecuadamente y esto desencadena una cantidad de síntomas como dolores de cabeza, mareo, ardor, lagrineo, ojos rojos y cansancio visual que puede irradiarse en sensación de cansancio en los párpados y puede terminar en dolores de cabeza y mareo, como dije anteriormente. Explica además que se deben seguir las siguientes recomendaciones para mitigar los efectos negativos en la salud visual por el uso constante de estos aparatos electrónicos. Bueno, la idea de esto es que usemos una luz adecuada, que es la luz blanca. Aparte de eso, no abusar de estos equipos electrónicos que hoy por hoy es algo imposible porque todo lo hacemos con ellos directamente, las redes sociales, algún documento, correo electrónico, parte laboral, whatsapp, mensajes de audio, mensajes de video, todo lo manejamos directamente con estos equipos electrónicos. Entonces la idea de esto es que tengamos los correctivos adecuados para que estos equipos electrónicos no nos dañen la salud visual. Así que ya lo sabe, si es de esas personas que a toda hora del día está frente al computador, tablet o celular, sigue las recomendaciones del médico Nicolás Torregrosa para que su visión no sea afectada cuando use estos dispositivos para hacer trabajos, tareas o simplemente para entretenimiento. Telenoticias para estar bien informado. 7, 6 minutos. El cupo Brilla de Surtigás aumentó 30% más. A partir del 1 de febrero, los usuarios podrán disfrutar de este nuevo beneficio que otorga Brilla de Surtigás a sus usuarios más fieles, los cuales podrán adquirir muebles, computadores y accesorios, electrodomésticos, materiales para construcción, útiles escolares y mucho más. Recordemos que Brilla cuenta en la actualidad con 152 aliados en el departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba, además Antioquia. Para acceder a este cupo, debes estar al día en el pago de tu factura con el servicio de gas. Brilla, más que un crédito, es un cupo para ti. Continuamos en Telenoticias Televidentes. Les presento ahora nuestro resumen judicial. En el Colegio San Mateo, en el municipio del Roble, protestaron por la falta de transporte escolar para estudiantes de la zona rural. Aducen que hay un trato discriminatorio para algunas comunidades que no les han asignado el servicio. Mientras tanto, al corregimiento de Corneta, sí les fue asignado un bus. Entonces, el transporte se ha convertido en una necesidad para nuestra institución y para sacar adelante al municipio. Estamos exigiéndole al señor alcalde que, por favor, no solucione ese problema. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de estudiantes y le pedimos que sea leal y cumpla con las obligaciones que tienen en la institución educativa. Nosotros lo merecemos. Los estudiantes de la INESMA lo merecemos y lo necesitamos y se lo estamos exigiendo. Como un acto discriminatorio, calificaron estudiantes y docentes que a unas comunidades en el Roble se les asigne transporte escolar y a otras no. La falta de este servicio para algunas rutas provocó que la comunidad estudiantil, acompañada de docentes, protestara frente al plantel, paralizando por una hora el tráfico. Le pidieron al alcalde José Vergara y al secretario de Educación Rubén Ortega explicar qué está pasando. Pues para el corregimiento de Corneta les enviaron un bus y para otras comunidades los estudiantes se gastan hasta 15 mil pesos diarios para llegar al colegio pagando moto-taxi. Otros, desde que se matricularon, no han asistido un solo día porque no tienen dicho transporte ni tampoco tienen cómo pagar una moto. De lógica a que hay un trato discriminatorio hacia una comunidad y hacia otra. Entonces la idea es esa, de que tengamos el mismo trato y de que seamos responsables con los mismos derechos, tanto para Corneta como para las tablitas. Por su parte, el secretario de Educación Municipal del Roble Sucre, Rubén Ortega, respondió. Porque estamos en proceso de licitación. Eso es lo que yo le puedo dar. Cuando de pronto me preguntan por qué una ruta empezó y por qué otra no, desde mi perspectiva como secretario de Educación según decreto 085 del 13 de junio de 2016, yo no tengo conocimiento todavía. Sí veo una buceta, pero no tengo conocimiento de cómo está esa buceta. Así que yo no puedo brindar la información. ¿Por qué? Porque todavía el contrato no ha iniciado. Asimismo, el personero municipal de El Roble, Zahid Peña, advirtió que si no se da solución al problema, iniciará investigación con la cartera de Educación y pedirá a la Procuraduría hacer lo mismo con el mandatario. También la rectora Lida Bertel preguntó por qué la administración no inició desde principio de año el proceso de contratación del transporte escolar. Con qué esperar esta fecha cuando ustedes lo pueden hacer de pronto a principios de enero para que ya a principios de febrero los estudiantes tengan el transporte. Si ya las fechas las conocen porque el calendario lo suben a la plataforma. Por el delito de violencia intrafamiliar agravada fue capturado en el barrio La Selva de Cincelejo, José Manuel González Monterrosa, de 29 años. La orden fue emitida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías, ambulante. La unidad local del CTI de Corozal en asocio con la Sijín de esa localidad, la policía de la estación de policía de Los Palmitos y el batallón de infantería de Marina número 14 hizo una diligencia de allanamiento por orden judicial en el que se incautó nueve paquetes de tabaco con 25 unidades cada una, 145 tiras de anillos para papelería y 251 papel celofán, todo avaluado en 6 millones de pesos. El operativo se hizo en varias viviendas y establecimientos en el municipio de Los Palmitos. 7, 11 minutos, televidentes, vamos a una pausa, en minutos regresamos con toda la información deportiva aquí en Telenoticias para estar bien informados. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Sandra, peluquería, spa y almacén, llegó al Parque Comercial Guacarí. Todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular. Productos de belleza, peluquería, barbería, manicure y spa. Sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del Parque Comercial Guacarí. Estamos aquí para ti, todo en un mismo lugar. Sandra, peluquería, spa y almacén. Clínica oftalmológica de Sucre. Biomicroscopia ultrasonica ofrece imagenología de alta resolución para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Obstalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica oftalmológica de Sucre. Para ver con calidad. Cuidamos sus ojos. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza sin celejo ahora la ve. La felicidad sin celejo ahora la ve. La evolución sin celejo ahora la ve. La sostenibilidad sin celejo ahora la ve. Adesa, ahora es Veolia. Veolia, renovando el mundo. Decoraciones Clara, en su nueva sede. Líderes en decoraciones para su hogar. En flores, la mejor variedad y calidad del mercado que usted puede encontrar en Cincelejo. Librería Infatil y Juvenil Metrópolis. Abre sus puertas ofreciéndoles una amplia variedad en literatura y mucho más. Estamos en el centro de Cincelejo, carrera 22, número 2023. Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir. Por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor. Te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino, consejería genética, reproducción asistida de baja y alta complejidad, reconstrucción tubárica, servicios complementarios y banco de semen. Porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes. Por eso deseamos que ustedes sean los próximos. Instituto de Reproducción Humana Procrear. Cacharrería Las Paisitas. Ventas al por mayor y de tal. Acero, juguetería, herramientas, fantasías, radios y mucho más. Estamos ubicados en el centro comercial Cosmo Centro, diagonal al Parque Santander. ¿Qué problema con esta vista? Cuando uno va para viejo, todos los mares los achacan. Si ves mal de lejos, si ves mal de cerca, visita Centro Óptico San Nicolás, especialista en salud visual. Eurocarnes del Caribe, el supermercado que le brinda todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes seleccionados en carnes rojas. Miércoles verdes, con el 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, 10% de descuento en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe, siempre brindándote lo mejor. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico. Único Centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos. Holter. Prueba de esfuerzo. Ecocardiograma. Electrocardiograma. Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de cuidados intensivos. Polivalente y coronario. Hospitalización. Laboratorio Clínico. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. De corazón a corazón. Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. Un hogar se construye a base de amor. En EY Superconstructor con maderas te ayudamos a construirlo. En febrero, mes de San Valentín, enamórate de tu hogar. Aprovecha promociones en pisos, paredes, combos sanitarios, cocinas, repisas placa y muchos productos más. Visítanos y permítenos ser parte del amor que le das a tu hogar. Todo esto y mucho más en EY Superconstructor con maderas. El superamillo de su construcción y hogar. Marroquinería Cincelejo. Somos mayoristas. Ven y disfruta ya de los grandes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Marroquinería Cincelejo. Estamos ubicados en el Centro Comercial Cosmocentro, al lado de Toto, diagonal al parque. Visítanos ya. Te esperamos. Para compartir en familia, con amigos, eventos sociales, deliciosos platos típicos de la región, asados, pescados, ejecutivos y corrientes. Restaurante Gordo Lindo. Calle 25, número 27138. Barrio El Socorro. Teléfono 300-500-2400. Restaurante Gordo Lindo. Dale alegría a tu paladar. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. 7-17 minutos. Cinco ligas deportivas podrían quedar afuera de participar de los Juegos Deportivos Nacionales porque aún no cuentan con el reconocimiento oficial de Cold Deportes. A nueve meses del inicio de los Juegos Deportivos Nacionales y con varios clasificatorios a la vuelta de la esquina, cinco ligas podrían quedarse a Céfalas el próximo mes y unirse a cuatro más que están en esta situación. El caso más crítico es la de fútbol de salón, que tiene vencido reconocimiento deportivo, que fue la razón por la que no participó en las eliminatorias de los Juegos Nacionales. También se vence el periodo estatuario de las ligas de levantamiento de pesas, patinaje, softball y triatlón. En los registros de Indersucre están como Céfalas las ligas de voleibol, gusú, rugby y billar. No aparece la liga de bolseo, cuya conformación fue rechazada por Cold Deportes. Ante esta entidad, solo aparece desactualizado el reconocimiento deportivo que está a nombre de Juan Manuel Chadí. Lo mismo ocurre con el reconocimiento deportivo de la liga de fútbol y de tecondo, que cambiaron de presidente a finales del 2018. Solo nueve de las 22 ligas tienen la documentación en regla, que son las ligas de ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, ciclismo, judo, karate, tejo y tenis de mesa. Telenoticias para estar bien informado. En otras notas deportivas, con las categorías libres y recreativas, inició una versión más del torneo de microfútbol en la cancha del barrio El Pinar. Sin duda alguna, el torneo de microfútbol en el barrio El Pinar es uno de los de mayor acogida en nuestra capital. Este torneo que se inauguró recientemente cuenta con la participación de 20 equipos en las categorías recreativas y libres. El organizador del torneo, Carmelo Díaz, nos habló detalladamente de cómo avanza dicho certamen competitivo. Sí, inició el domingo pasado, el 10 de febrero. Iniciamos con seis partidos, cuatro libres y dos recreativos, partidos muy buenos, de buen nivel. ¿Cuántos equipos en las categorías correspondientes, tanto libres como recreativas? En el momento tenemos 20 en la categoría libres y 18 en la recreativa. Entonces gratificarán 16 de cada grupo para formar cuatro grupos de cuatro en cada categoría. En la categoría recreativa, el equipo de universitarios impuso cuatro goles por tres ante la gallada y los pumas dividieron honores a dos tantos ante los amigos de Aníbal. Asimismo, en la categoría libre, los amigos del pájaro derrotaron tres goles por dos a Agroindustria de Juan Pablo e Inversiones Vergara venció tres goles por dos a Barrote. Telenoticia para estar bien informado. Siete, veinte minutos. En la cuarta fecha avanza el torneo de fútbol plus 50 que se cumple en la cancha del barrio Florencia. Con la presencia de 15 equipos en competencia se cumple la cuarta edición del torneo plus 50 de fútbol que se desarrolla en la cancha del barrio Florencia. El torneo que busca integrar y generar los lazos de amistad y hermandad con los jugadores de esta categoría cuenta con un gran nivel competitivo. En esta asistencia el certamen avanza en la cuarta fecha del todos contra todos. Bueno, hasta ahora avanzamos en la cuarta fecha del campeonato del cuarto torneo plus 50. Contamos con nueve equipos hasta la presente. Bueno, ¿cómo es el sistema de acuerdo en este torneo sabiendo que es un torneo bastante competitivo? Todos contra todos, clasifican ocho, queda uno eliminado y hacemos dos grupos de cuatro. ¿Hasta cuándo se estará desarrollando el torneo? ¿Cómo será la premiación? El torneo está como a mediados de junio. La premiación costa de millón quimientos, ochocientos, quimientos y trescientos. Goleador cien y vaya menos vencida cien. En la jornada anterior odontólogo se impuso un gol por cero ante legumbres el niño y chicos del cortijo derrotó por la mínima diferencia al equipo del gran yo soy. Los onsenos de Tropical y el Gran Combo lideran a tabla de posiciones con doce unidades respectivamente. Telenoticias para estar bien informado. Concluimos con los deportes y ahora les presento un resumen de noticias regionales. La joven artista Ana del Castillo, quien se ha ido ganando paso a paso el reconocimiento por su talento para cantar vallenatos, sufre en la madrugada de este miércoles un grave accidente automovilístico en su natal Valledupar. En redes sociales desde muy temprano el nombre de la cantante fue tendencia al darse a conocer la noticia por seguidores y medios locales, los cuales aseguraron que la joven que se movilizaba en una camioneta Fortuner tuvo el accidente en el barrio La Esperanza de esa ciudad. Asimismo, se conoció que la cantante fue remitida a UCI, puesto que presenta gravedad de trauma en el toras, afectación en los pulmones y quemaduras en cara y pierna izquierda. En el mismo estuvo involucrado Juan Mindiola, cantante de música urbana. Hasta ahora las autoridades manejan dos hipótesis. La primera, que el siniestro se dio producto de una discusión entre Ana y Juan Mindiola. La otra, que Juan Mindiola estaba ebrio y al volante. Imágenes reveladas por la página Blog Vallenato muestran el momento exacto del siniestro y allí Mindiola Ríe a pesar de la situación, tesis que podría afirmar las versiones de alicoramiento que tendrían que ser esclarecidas por parte de las autoridades. El folclor Vallenato se encuentra consternado con esta situación, puesto que no sería el primer accidente automovilístico que presenta el folclor. Después de los tristes sucesos que han marcado la historia de esta música, se teme por la suerte de esta prodigiosa mujer. El exfutbolista Diego León Osorio fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria en Colombia tras ser hallado culpable al intentar traficar un kilo de cocaína de España. A Osorio lo sentenciaron por el delito de fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud luego de que en octubre de 2016 le fuera hallado droga en sus partes íntimas cuando pretendía viajar a Madrid desde el aeropuerto que sirve a Medellín, según la sentencia. El exjugador de 48 años aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, además debe de pagar una multa millonaria, reza el fallo emitido por un juzgado del municipio de Río Negro aledaño a Medellín. La Procuraduría vinculó una investigación disciplinaria a los exministros de Vivienda Luis Felipe Henao y Elsa Margarita Noguera por presunta omisión e incumplimiento de las funciones en el proceso contractual de la adquisición y adecuación del Hotel Dan Colonial como nueva sede de esta cartera ministral. El Ministerio Público busca establecer si el exministro Luis Felipe Henao en el periodo del 4 de junio de 2013 hasta el 2 de mayo de 2016 pudo incurrir en la falta disciplinaria por presunta omisión e incumplimiento de las funciones de control y vigilancia de la etapa precontractual durante la celebración y la ejecución de los contratos firmados para la adquisición. De igual manera, se espera determinar si Elsa Noguera de la Espriella entre el 3 de mayo de 2016 y el 9 de agosto de 2017 pudo también omitir e incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones de control y vigilancia sobre los contratos relacionados con la adecuación de esta citada sede. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la ocurrencia de las conductas, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar o si investigados podrán ser escuchados en versión libre. Continuamos en Telenoticias. Te recuerdo, amigo televidente, que si usted desea que la ruta Telenoticias llegue hasta su municipio, nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp 3015041735 o escribirnos también a nuestro chat al Facebook Telenoticias Canal 12. Televidentes, las noticias más relevantes del mundo se las presento a continuación en La Actualidad Internacional. Tormenta de nieve afecta el 60% de la población en Estados Unidos. Las fuertes nevadas han paralizado 39 estados y por lo menos 200 millones de habitantes se han visto perjudicados por las bajas temperaturas. El mal tiempo ha ocasionado la cancelación de al menos 400 vuelos. Cerca de 20 millones de personas están bajo advertencia de inundación. Además, algunas autopistas han sido cerradas por el peligro que representa el agua y el hielo en las vías. El presidente Donald Trump pide crear las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El proyecto de fuerza especial deseado por Trump avanza. El presidente estadounidense ordenó el martes al Pentágono redactar un proyecto de ley para crear una fuerza espacial como sexta entidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Abre comillas, debemos estar listos, declaró Trump al afirmar que la oficial naval de la cuarta directiva espacial de su mandato detalla la organización y los poderes necesarios para esta nueva entidad. Mi gobierno ha hecho la creación de una nueva fuerza especial asunto de seguridad nacional. Nuestros adversarios están en el espacio, nos guste o no. Ellos sí y nosotros también. Y esta será una gran parte de las actividades defensivas y ofensivas de nuestro país. Pero seamos amables y hablemos de la defensa de nuestro país, dijo el presidente estadounidense. 7.27 minutos. Si usted llegó tarde a la sintonía, pues lo invito a ver a continuación nuestros titulares. La Ruta Telenoticias visitó el municipio de San Juan de Betulia. Encontró que sus habitantes llevan meses sin agua. En Macaján, corregimiento del municipio de Toluviejo, un hombre perdió la vida mientras cumplía con su deber. Se le vino encima un árbol que cortaba con una motosierra. Taxistas en Cincelejo retienen por más de tres horas a un conductor del aplicativo Eindriver, por considerar que es un transporte ilegal que está acabando con el gremio. La Superintendencia Nacional de Salud revocó la autorización de funcionamiento de CONFACOR luego de encontrar serios problemas de corrupción. En Salud Telenoticias aprenda cómo cuidar de su salud visual. Y en deportes, cinco ligas podrían quedar por fuera de participar de los Juegos Deportivos Nacionales porque aún no cuentan con el reconocimiento oficial de Coldeportes. Telenoticias para estar bien informados. Telenoticias para estar bien informados. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.